Ella me está recomendando una buena, porque si no, bueno, ya no la vayan a barrear, barrear, como se dice acá, ¿no? No, no la vayan a insultar, por favor. Un antojito, no sé si esté caro o barato, pero yo me voy a comprar una Nutella. Bienvenidos a un nuevo episodio de Iraxuma Vlog en Buenos Aires. Nos vinimos a una cadena de supermercados acá en Buenos Aires para conocer cómo están esos precios actuales en Argentina y aseverar o desmentir que las cosas están más o menos económicas para todos los que venimos de afuera, es decir, desde el extranjero a Argentina a comprar lápiz y papel y comencemos esta aventura. Antes de mostrarse precios y productos, te pondré en contexto. En la actualidad, marzo de 2023, según la web oficial del gobierno argentino, el salario mínimo en Argentina es de 69.500 pesos, lo que serían unos 338 dólares y unos 13.730 pesos uruguayos aproximadamente, que es la moneda del país donde resido. El dólar oficial argentino, para el momento que estamos haciendo este video, es de 205 pesos con 50. Es decir, por un dólar tendrás que pagar 205 pesos con 50. Y el dólar blue, que sería como el paralelo al estilo Venezuela, es de 371. Es decir, que por cada dólar que entregues, recibirás 371 pesos argentinos. Sé que suena algo complicado, pero una vez que comprendes el cambio de la moneda, ya puedes saber si realmente es rentable venir a Argentina a hacer turismo y, por supuesto, hacer turismo en las cuantas compritas. Y justamente esa es la pregunta del millón en este video. ¿Realmente es barato para un extranjero venir de compras a Argentina en la actualidad? Pues vamos a descubrirlo. Este es uno de los chapos que me encanta usar. Miren los precios de cuánto está. 3,72. Vamos a ir sacando la conversión. Otro que me gusta usar mucho, este que está acá abajo. Que es de la marca del súper, siempre va a ser más económico. Miren los champús 2. Que por cierto, vi unos videos donde salía bastante económico. Bueno, vamos a ver qué tan económico. Son 763. Ahí va, 763 pesitos. El head-down shoulder. Este está en 855. Esto es de la misma cadena que estamos visitando, un carnet por. Esto es de 4 rollitos, pocas hojas. Como la marca que es de acá mismo del supermercado. Está en, miren ahí, 274 pesitos. Y el de estos está en 101 pesitos. Ahí lo pueden ver. Cada jaboncito está en 251 pesitos. De este olor que me encanta, 231. Atún que a mí me encanta. Atún de lomito. De la misma marca del supermercado. Miren, ahí va. Trae 3 latitas. Está en 466 pesitos. Y tengo otra camarógrafa que me está haciendo las más buenas latitas de arveja. Que para nosotros los venezolanos son como petit pois. Más o menos, ¿verdad? Vale. Petit pois. Están en 89 pesos. Una jardinera. Jardinera para alimentar la comida. 153 pesitos. Palmito que a mí no me gusta. A mi camarógrafa del día de hoy la que me está ayudando. Que es Vale. Me encanta el palmito. 623 pesos. No sé. ¿Qué dices tú? ¿Es caro? Está caro. La camarógrafa Vale dice que está caro. La toto de atún de 354 gramos. Lomito de atún. ¿Qué dices tú? Vale, ¿tá caro? Más o menos. Es una de las más económicas. Y esto es pepitona. Esto es pepitona. Miren, es como la parecida, ¿sí? Las pepitonadas venezolanas. 9,51. Son parecidas las pepitonas venezolanas. Las supervisoras acá del super. Tratar de ser discreto. No creo que nos digan nada. Vamos a retosar a ver si podemos grabar lo que estamos viendo acá. Díganme ustedes en los comentarios qué es esto. Cuesta 635. A mí me parece que es como sardinita. Más o menos. Parecido a eso. Como para un aperitivo, digo yo. En todo lo que he visto en la marca de este supermercado resulta un poquito más económico. 143 pesitos. Arcor que también la podemos ver allá en Uruguay. 125. Esta marca, no sé si no la conocía. Colto de unos mostacholis. 185 pesos. Vean, dejándome en los comentarios si ustedes han venido últimamente a Argentina. Cómo vienen los precios acá desde el punto de vista, bueno, del país de donde ustedes vienen. De lo que ganan. Si son de acá de Argentina, también me encantaría que me dejaras en los comentarios cómo estás viendo los precios que estamos mostrando hasta el momento. Aceite de oliva. De la misma marca de la cadena de supermercado en el que estamos. ¿Para cuánto están los aceites? Este de 1.5 litros de la marca Lira está en 826 pesos. Déjenme en los comentarios si eso está caro o está barato. ¿Tú qué dices, Val? No. Está bien, está bien de precio. Está ahí más o menos. Ah, mira, está de oferta, Val. 809 nos va quedando de oferta. Mire, mire. Este es de Galeosol. Para la gente fina. Para los cocineros. Para los sartenes antiadherentes. Bueno, esto viene bien. Este está en 323. Por acá está el precio, vale. Jugo de limón. Bastante, bastante coqueto. A ver, cuesta 680 pesos. Ciruela, es ciruela. Casi 600 y 599 el kilo. Mariana, te quitaron el trabajo. Mirá que Valera está haciendo un buen trabajo con la cámara. Así que ahorita me dijo que necesita un buen ángulo. Muy interesante, Valera me comenta que estas son mayonesas veganas. Tienen un precio de 555. Hay de varios sabores, me parece, ¿no? Todas valen lo mismo, me parece. Excepto, ando esta. Esto, me disculpo, pero parece que viniera un buen paquete de champú o de crema de enjuague. Pero no, en realidad es mayonesa, ¿no? Mirá, ¿ves? Sí, hecho a base de plantas. No sé cómo sabrá. Cuéntenme, si ustedes son veganos, pues cuéntenme qué tal sabe. Esta no es vegana, ¿o sí? Esta también. Ah, esta no es vegana. No, no, porque me parece que esta la he visto allá. Y esta tiene un precio de 356 pesitos. Y esta, por supuesto, que es la más conocida. Esta es de 475 gramos y esta está en 332 pesos argentinos. Mire, a mí me encanta hacer ensaladas con milagre de vino. Esta es de la misma marca del supermercado. 224, está bastante bien, me parece. Como te habrás ido dando cuenta durante el video, te hemos mostrado algunos productos que compraría normalmente en un surtido o mercado para el hogar o un local. Y que seguramente puede que no sea tan económico para ellos dada la pérdida del poder adquisitivo. Productos que quizás no todos los turistas extranjeros estarían buscando, con excepción de los que apuestan por quedarse una larga temporada y buscan economizar. Y es aquí donde comenzamos a develar la duda que muchos tienen, sobre todo el país vecino Uruguay. Si has puesto atención a la conversión de los productos que te hemos presentado, puedes ir sacando tus conclusiones. Pero tranquilo, que en este y los siguientes episodios te estaré mostrando varios lugares que pudimos visitar y te contaré cuánto gastamos. Así podremos sacar nuestras propias conclusiones si realmente este es el mejor momento para los turistas extranjeros de visitar Argentina. Fíjense la diferencia, esto obviamente es otra calidad, 3.310 pesitos. El ski por supuesto que es bastante bueno, yo lo he usado, es caro, eso sí, el ski es caro y está en 2.020 pesos. Ajá, miren a donde llegamos, a los dulces de leche, la eterna pelea de uruguayos y argentinos. Miren este el precio del dulce de leche de caro, ahí lo pueden ver por 400 gramos. Hay muchas marcas como siempre, los Milka que son bastante ricos, 436 pesos. Con la presentación hasta yo lo compro y me lo como, de verdad, que soy bastante atractiva la presentación. Yo me voy a mandar un antostito, no sé si esté caro o barato, pero yo me voy a comprar una Nutella. Y bien, yerba mate, vamos a ver. No sé cuál escoger porque me dejaron sola mis amigas, no he probado nunca la yerba argentina. Así que bueno, espero, ustedes me van a decir acá en los comentarios si voy a escoger la correcta o no para probarla. Muchas gracias. Bueno, le estábamos preguntando a esas personas cuál yerba a escoger porque no las conozco. Me dio un nombre de una que no está en este momento, voy a ver si le pregunto a otra persona que tomé mate acá en Argentina, a ver cuál me recomienda, a ver cuál de esta yerba me voy a llevar. Capaz que me llevo una chiquita por las dudas de que no me pueda gustar, espero que sí. Pero bueno, no hace nada más el probarlo, capaz que puede tener un poquito más de suyo y nada más. Voy a seguir preguntando a ver qué me recomienda. Estoy preguntando a una promotora del supermercado a la cual no puedo, bueno, filmar porque está en su horario de trabajo y ella me recomienda esta. Ustedes me van a dejar en los comentarios a ver si ella me está recomendando una buena, porque si no, bueno, ya... No la vayas a barrear, barrear, como se dice acá, ¿no? Si barrear es como que insultar o... No, no la vayan a insultar, por favor, pero bueno. Ella está haciendo su mejor, ella me está recomendando esta porque dice que es una de las más sabrosas, capaz que es una de las... Es más cara, tal vez. Sí, es más cara. Es la más cara, también me está recomendando la más cara. ¿Qué tiene esto de especial? A ver. El sabor, o sea, no te causa tanta acidez como otras hierbas. Tener un buen mate a la mañana amargo y muchas veces las hierbas me dan muchas ideas. Empiezo con el como que reflujo, pero esto no, es como que el primer mate es súper suave, no te causa ningún tipo de malestar estomacal. No es buenísima. Es buenísimo porque es más cara. Aparte. Bueno, chicos, yo creo que hemos tomado como una pequeña muestra de lo que podemos encontrar acá en el supermercado. Faltaron muchos productos, obviamente, pero es para que por lo menos tengan una pequeña idea de cuántos están. Y bueno, mire, me voy a llevar lo que me recomendó la promotora. Sé que es una de las más caras, además de la Nutella. Nosotros nos vinimos a tomar un café helado que tiene cremita, chocolate. Este cuesta aproximadamente 900 pesos. No me queda más que invitarte a que no dejes de ver el próximo episodio de nuestra aventura en Buenos Aires. Y si te gustó este video, no dejes de comentarlo, de darle una manito arriba, de suscribirte si no te has suscrito aún. Si te gusta nuestro contenido, pues eso nos aporta mucho valor a nosotros, el hecho de que ustedes estén ahí apoyándonos. Pronto les mando un beso grande, me despido. Hasta la próxima con un nuevo video. Si te gusta el contenido que hago en este canal y quieres seguir viajando y conociendo nuevos lugares a través de nuestros videos, me puedes apoyar a través de Paypal con un supergracias o uniéndote como miembro de este canal. Link en la descripción. Gracias por verme y apoyarme. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.